Sí, es que no es que hablemos mucho de ese tema, el problema ya se explicaba y el abogado quiere tergiversar esas cosas o bien no conoce el derecho porque nosotros cuando recibimos el cuaderno de investigaciones por parte de la fiscal de Cochabamba que lo hemos recibido inmediatamente, no podemos generar una investigación porque no tenemos un control jurisdiccional y él pretende decir que nosotros tenemos que personarnos a la corte a donde un juez para poder ya iniciar una actividad de investigación eso no se puede hacer por el simple hecho de que ha existido un juez en Cochabamba donde se ha declarado incompetente, al haberse declarado incompetente ese juez tiene que remitir a la ciudad de La Paz la corte tiene que sortear a un juez cautelar para que conozca ¿qué puede ocurrir? que este juez, hipotéticamente por eso hay que conocer el derecho profundamente y el procedimiento ¿qué puede ocurrir? que este juez de La Paz conozca esta causa y diga no soy competente y ahí se genera un conflicto de competencias y eso tiene que resolver la corte entonces no podemos nosotros como fiscalía alegremente ir cruzar la acera y decirle a un juez usted controle mi investigación porque el procedimiento es muy claro ya les estoy explicando ese tipo de procedimiento que este juez de la corte